¡Suscríbete al canal! Les voy a explicar de que se trata un poquito la serie para los que nunca la hayan visto Porque el canal, bueno, cada día crece, cada día hay gente nueva Cada vez hay gente que ve lo que hago y dice Oye, que onda, que es eso, no entiendo, estás bien drogado Entonces hay que explicar un poquito para todos aquellos Esta serie se llama Grand Theft Hueva porque mi canal es hueva Y el juego se llama Grand Theft Auto, ¿no? Entonces, como soy muy malo para inventar nombres Como que, bueno, Grand Theft Hueva Creo que esa fue la idea, ¿no? Que se me vino a la cabeza para ponerle el nombre Y aquí me equivoqué, hay que pasar por acá Y tenemos que ir al punto amarillo Te voy a atropellar, maldita, te voy a atropellar Ok, no la pude atropellar Y básicamente estos episodios son sin edición Pasando el juego, haciendo misiones Digamos que es como un let's play Lo único que no voy a hacer es seguirle como continuidad a cada episodio O sea, digamos que si en este episodio quedo en esta misión No voy a decirles Ay, mañana la misión que sigue Porque no me gusta hacer eso Sino que luego tal vez esté con Trevor Haciendo otras cosas O sea, cada vez voy a hacer algo diferente Y esto es un poco épico Aquí nos ponemos nuestras, este, mierdas en la cara Para que no nos identifiquen Supuestamente, aunque se les ve la mitad del De la cara Oh, oh, quiere sexo Los gánsters sin sexo se aburren Oh, quiere sexo Oh, un chico malote quiere sexo Cállate, locico, perra Chinga tu madre, perro Oh, wow, dijo perro Eso no es común que lo diga nadie, perro Es como una palabra Es buena, es buena Oh, ya sacó la fusca Ya se sacó la pistoluca Uy, 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 uy Tenemos que perseguirlo Vamos, 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 vamos Rápido, rápido, rápido Rápido, corre, Franklin Te estoy pagando un millón de dólares Y corres más lento que Corres más lento que lentín, cabrón Corres más puto Güey, ¿qué hace Franklin? Ok, no sé qué les Ah, es que le estaba picando a otro botón Perdón Bien idiota Le estaba picando al botón de agacharme En vez del de correr Tiene sentido, ¿no? Porque estaba agachado Se escapa, se escapa, se escapa Hay que seguir Hay que, ay, ya se escapó Vamos, vamos Quítate, señora, quítate Estamos en una persecución R para enfocarte en el objetivo No, ya lo estamos perdiendo Y aparte nos dan una camioneta Que va súper lento Y sobre todo GTA V de PC Ok, tranquilos, tranquilos Vean eso, vean eso No mamen, güey Odio que hagan A ver, les voy a explicar algo Algo que me molesta muchísimo Es que en el GTA V El Rockstar El Rockstar El Rockstar El creador del juego Hace que los coches te choquen O sea, si se fijan Cómo los coches se me meten Para que choque Se meten los coches Para que choques Eso no tiene lógica alguna Es como si tú vas manejando En la calle En la vida real Y ve un tipo a toda velocidad Y te le metes Para que te mate O sea, eso no tiene sentido alguno Eres un imbécil Si haces eso, ¿no? Es como Ah, mira, un güey a toda velocidad Me voy a meter A ver si se detiene No, te va a atropellar Te va a matar Te va a hacer mierda Pues es lo mismo aquí Yo voy a toda velocidad Y los coches se me cruzan Y los coches se me cruzan Eso no entiendo por qué pasa Creo que es porque Rockstar Es troll y lo puso Algo así había leído No, es broma No lo había leído Lo estoy inventando Pero me gusta decir que lo leí Para que suene más real Ajá, soy un mentiroso De primer nivel Ay, me desuscribo Por tus mentiras Este canal está lleno de mentiras Sobre todo de la mentira del jetpack Ese sí que es una puta mentirota Ah, este mercado me gusta Lo que me pone triste Es que nunca hay gente O sea Oh, lo atropellaron Lo atropellaron al idiota Bájate, bájate, idiota Bájate, bájate Agarra a Chupi Veo por ese güey Ay, ese tipo ahí Rascándose los huevos Claro Vamos, 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 vamos Vamos, perrito Vamos, perrito Síguelo, síguelo, síguelo ¿Con cuál corría? ¿Con este? Sí, con este, con este Vamos a toda velocidad Algo que se me hace un poco triste Es que, por ejemplo Si se fijan ahorita La estación de La atropellaron a la señora De ahí, no sé si vieron La estación ahorita Está llena de gente Y de trabajadores y así Pero eso solo es por Porque es una misión Después la misión va Cuando se acabe la misión Y vengas a este lugar No va a haber nada O sea, va a estar vacío Es algo triste, ¿no? Porque dices Oye, pues si ponen gente Cuando estás en la misión También debería estar esa gente Cuando no estás en misión Vamos, vamos Persíguelo, persíguelo Perro ¡Sáltale! ¡Boom! Soy Hulk Soy el hombre negro Hulk Vamos, vamos, vamos Vamos, perrito Vamos, perrito Aquí, aquí, hay que ¿Se puede saltar por aquí? Sí, se puede ¡Wow! No, porque ¡Ah, lo puedo matar! ¡Entrele a los putazos! Ok, no, creo que no lo tienes que matar Porque si lo matas Te quitan la misión Bueno, no te la quitan Te dicen que fallaste Y tienes que volver a empezar ¡Vamos, Franklin! Corre, es más lento que Lentín Ahí, ahí Se está subiendo Se está subiendo Lo tenemos que prensar Tiene una lechuga en la boca Franklin, que es mi imaginación ¿Puedo cambiar al perro? Si es cierto, vamos a cambiar Soy perro, soy perro Soy un perro Soy un perro Güey, no lo estoy manejando yo Ay, ¿eso qué? Yo no lo estoy manejando Yo solo estoy ahí como idiota Vamos, Chop Ok, huélelo, huélelo Está ahí oculto Está oculto Ok, hay que cambiar ahora a Franklin Para checar si está escondido En algún vagón Aquí estás Aquí dice Chop ¿Qué estás? Vamos a ver, vamos a ver Ábrela, ábrela Pero qué lento es este hombre Con una lechuga en la boca Vean su lechuga Veanla Ok, ahí no se ve Pero vean, ahí está su lechuga Vamos, Chop Estás bien troncazo Es que Chop está muy idiota No, es broma Chop rifa Chop Chop mola, Chop mola Abrimos con E Abre, 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 abre Qué lento abres Qué lento Así se te escapan todos Con razón Ah, imagínate A esa velocidad Vas a estar persiguiendo a la gente Se te van a escapar muy fácil Aquí no hay nadie Rápido, perro Rápido Rápido ¿Qué? No te duermas No te duermas Se queda dormido en media misión Así como sabes que ya Tú, tú búscale, hueva Yo me voy a dormir Ok, presionamos E ¿Era con E? Eh Eh Ok, tengo que esperar a que venga el perro Rápido Chop Ok, hay que cambiar al perro Porque si no, no se mueve Ok, vamos Chop Muévase Al parecer está atrás Te tienes que mover, perrito Se quedó parado Ah, ya se está moviendo Ya se está moviendo Ya me había preocupado Dije, ya trabé el juego Por haberlo pateado Avanza 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 No, 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 no Ya me acordé de esta escena No, esto no es bueno Esto no es bueno Tápense los ojos Si eres un pequeñín Tápate los ojos Esto no es bueno Vean esto Vamos a tomarnos una foto Para la miniatura ¿Se puede? Tengo cámara, sí Una foto Ay, quería tomarme una foto Quería ponerle En la miniatura Esa foto Bueno Ya la buscaré en internet Ok, hay que correr Corre, corre, corre Es que ese perro Solo está pensando En cosas de De adultos En sexo Y cosas así Medio Otra vez lo pate Párate Párate Ya, vamos Muévase Muévase Es para el otro lado Vamos, vamos, vamos Muévete ¿Qué está haciendo el perro Que íbamos a presionar, eh? Debe de estar aquí Ya, ya Marte De buscarlo Por favor Que está aquí Está aquí, está aquí Lo presiento Si está ahí Está ahí el ninja Ey, señor ninja Tranquilo Agárralo Apriétale el culo Muérdele el culo Perrito Ey, ey Al suelo, señor Al suelo Vamos, muérdelo 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 Y lo está mordiendo Hasta le sacó sangre Le sacó sangre No, no le sacó Ah, sí le sacó sangre Una vez me mordió Un perro en la pierna Y empecé a correr Como negro Pero de todas maneras Me alcanzó Y le tuve que dar una patada Ninja Tengo malas experiencias Tengo malas experiencias Con los perros Como que les caigo mal O sea, yo voy caminando Y me hago un permiso Te voy a morder Hijo de puta Y me empiezan a morder De seguro es porque Estoy muy sabrosote Ah, qué gracioso Súbete, súbete Chop es un buen perro Si lo sabes tratar Ahora sí Tengo que manejar yo ¿No? ¿Por qué no puedes manejar tú la mar? ¿Acaso no tienes manos? Hay que quitar la música ¿Por qué quito la música? Porque me ponen copyright Por eso Por eso la quito Esta serie también Se me olvidó No sé si lo dije Creo que sí No tiene cortes Hagan de cuenta Que el objetivo de esto Es como un live stream O sea, como si estuviera en vivo Sin edición Sin tantas cosas Sin más que nada Como jugando al juego Platicando con ustedes Pasando a la campaña A veces me pueden dejar retos Si quieren Por ejemplo La serie que hice En Xbox 360 Se las voy a dejar abajo En la descripción Este, la lista de reproducción Hice un episodio Donde me aventaba Desde un helicóptero A una alberca Ese episodio me gustó mucho Es como uno de los más memorables Además de que ese episodio Lo grabé cuando era el mundial Y que iba a jugar México Contra Holanda De hecho ahí dije Ah, hoy juega México Contra Holanda Si no me equivoco Dije algo así Y sí, ese episodio Me gustó mucho Abajo les dejo el link De esa lista de reproducción Para los que no la hayan visto Igual ya la vieron Qué chingados acabas de hacer Ay, 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 ay Siempre te dan coches Bien culeros Al inicio de los juegos O sea, no te pueden dar Un Ferrari Un Lamborghini Un coche chido Que hay que aventar el coche El coche El teléfono Y hay que dejar Que se vaya El hombre morado O sea, lo mordimos Lo secuestramos Como la copia de un barrio Y sacamos ¿Va a hacer la misión principal? Vamos a avanzar un poquito Con la campaña Vamos a avanzar La campaña Porque quiero completar El juego al 100% Eso no sé Si lo voy a hacer En otra serie Aparte En esta misma serie Lo que quiero hacer En esta serie Son extraños y locos Historia principal Minijuegos Cosas raras Todo Todo lo que se me antoje Lo voy a hacer En esta serie Y ya lo que vienen Siendo como los misterios Y eso Yo creo que lo haré Para los videos De misterios Que tengo Y también como lo de Encontrar las piezas Del coche alien Y todo eso Ya lo haré después Estoy esperando Que hagan un mod De como Vean Vean como se meten Los coches Para que les choques ¿A quién le sacas el dedo? A ver, bájese de una vez Ya se armaron los riatazos Ey, bájese Joder A ver, me sacas el dedo Bájese Aquí lo estoy retando O sea, primero me saca el dedo No, acá bien huevudo A ver, me quiero robar un coche Quiero robarme un coche Más rápido del que tengo Capaz que necesito Ok, estos no Estos tipos se ven que son malos Estos también Puro pandillero Aquí no Ya mejor me voy en mi camioneta Puro pandillero En estas calles Mejor Me subo a mi camionetuca Piratuca Que me Ah, el de la moto El de la moto Ah, no Pero es una moto hipster No me gustan las motos hipsters Están como bien piratas Entonces no No me gustan las motos hipsters Vamos aquí A la Misión De M Que creo que es de Michael Bueno, o sea Es de Franklin Pero de seguro es algo con Michael La verdad no sé que pueda ser Creo que es la misión de Tracy ¿Será? Creo que sí Que Tracy está con unos tipos En la calle Tomando Y que Y que vas con Michael Y te los puteas O no me acuerdo muy bien De esa misión Es que creo que en esa misión Siempre me saltaba la escena O sea, siempre me saltaba los cortos Voy a intentar dejar un poquito Los cortos Cuando los pasen Pero tampoco es algo En lo que me quiero enfocar mucho Ya que la historia La he pasado yo cuatro veces Y creo que ustedes mínimo La han pasado una vez O sea, ustedes ya saben Más o menos de qué va la historia Igual y si no has jugado el juego También por eso Me voy a quedar un poco callado Para que Intentes aprender algo Ver como Como qué pasa en el juego Sin embargo El objetivo de esta serie No es pasar la historia Y que ustedes sepan Qué pasa con la historia Y todo Así no es como Simplemente jugar al GTA Y me acabo de estrellar En esta puertita En esta reja Ok, llegamos a casa de Michael Michael ya llegó Tu gatete Franklinete Cabeza de cotonete Oh, oh Un hombre en taparrabos Un hombre en taparrabos Ya me acordé de esta misión Ya me acordé de esta misión Detelo Quítate del medio Michael, tranquilízate No, no Cual malentendido, cabrona Te estás cogiendo A tu instructor de tenis Y aquí es donde tú vas Con Michael Con Franklin Y ahora sí vamos ¡No, idiota! ¡No! No sé que le piqué Le piqué F Para salir del coche Vamos rápido, rápido Aquí es donde se empieza A desarrollar la historia Porque Sin querer Este, vas a la casa De alguien que no es Bueno, ya lo van a ver No, no les spoileo O sea, el mismo video Se los va a spoilear Para los que no lo hayan jugado Oye, soy el mejor conductor De este juego, ¿no? A ver si luego me dan La medalla de mejor conductor Hay que seguir El rastro Lo que no sé es Si se fue en coche O corriendo No, sí se fue en coche Creo, como en un coche rojo Si no me equivoco Estaban en su propia cama Eso se debe sentir muy feo O sea, que tu pareja Este con alguien En tu propia casa Oye, pero que Que extraño Me equivoqué de camino Eres un idiota Michael Eres un idiota No, el idiota no soy yo El idiota es Michael O sea, yo sí le dije Que se fuera a la derecha Pero como estaba muy concentrado Diciendo cosas El imbécil Se equivocó Ahí Michael Toda la culpa es del juego Nunca mía Nunca mía Esa es la lógica De los que juegan videojuegos Siempre que te equivocas No es tu culpa, ¿no? Es del juego Es culpa del que está El puto personaje Aunque no tenga vida propia Tú le echas la culpa al personaje Le echas culpa a las paredes Maldita pared No, es que yo soy muy bueno manejando Pero la culpa la tiene la pared Eso, eso siempre digo yo En GTA no En GTA no le puedes echar la culpa a nada Porque en GTA No es tanto un juego de habilidad, digamos Hay que presionar Ah, no Esa música no es de la radio Es como de fondo La música es como de agente secreto Como de James Bond O no sé Está padre Ya vamos a llegar a la casa Del instructor de tenis Que andaba con mi esposa Aquí es, aquí es Ey Ey, maldito Ey, maldito Miren, ahí está Ahí está en el balcón Lo matamos No lo puedes matar Bájate y agarrarte a putazos Es lo que le está diciendo Aquí vamos Esto se va a poner feo, amigos Esto se va a poner feo Y se van a quedar Alguien se va a quedar sin casa Vámonos Vean como empieza a temblar la casa Vean como empieza a temblar la casa Imagínate tener una casa Así que alguien te la joda Ha de estar muy cabrón Más bien yo creo que es imposible No tiene sentido O sea, con una cuerda O sea, es una cuerda muy pesada Muy fuerte y lo que quieras Pero no creo que sea capaz ¿No? O sea, una cuerda de tumbar una casa Bueno, igual y sí Porque tampoco tiene materiales muy pesados O sea, está hecha de madera ¿No? Y además de que solo tenía como dos pilares De... Como de soporte Lo logramos Le dimos por el culo Que ahora sí ya nos vamos Vámonos, Michael Vámonos Vámonos Dejen de hablar de lecciones de vida Vámonos Vámonos Lo raro es que aquí no te sigue la policía ¡Ay, señora! Mata a su perro ¿Está bien el perro? Y el perro está mal Ah, la señora no me importa Que se muera Pobre perro Ah, miren Me hablan por teléfono Aquí es cuando se pone feo el asunto En el GTA, ¿no? Le habla el tipo del... O sea, el que le acabas de destruir la casa Y le dice que no es su casa Es de Martín Madrazo la casa Es de Martín Madrazo, güey Es de Martín Madrazo Aquí es cuando dices Puta madre Valió pura verga Pero no importa Michael es Rambo, ¿no? Entonces se baja ¡Párate, idiota! ¡Párate! Ok, creo que voy a morir Porque tardó mucho en pararse ¡Párate! No tienes armas Sí, sí, sí Tiene aquí una puta pistola Headshot Headshot Voy a morir Voy a morir Tengo que cambiar de personaje antes de morir Ok, cambié de personaje antes de morir ¡Maldito camión! Ok, creo que voy a morir Voy a morir ¡Eh! Miren, es un idiota Le estaba disparando al coche A usted ¡Párense, adiós! Ok, ya, ya, ya ¿Dónde está la camioneta extraña? Acá está Vámonos, vámonos, vámonos Estuvo macabro, ¿no? O sea, que te empiecen a perseguir unos matones Y que tú los mates Todavía más, cabrón ¿Está bien? Creo que la entrada ¿La entrada por qué lado estaba? ¿Si por el otro? ¡Ay, huevas! Ve el mapa Abajo está ahí Abajo está el color amarillo, idiota ¡Ay, ay, ay! Vamos, vamos, vamos ¡Ay, güey! Ok Ya vamos a terminar esta misión El mejor jugador de GTA V Ha terminado Una misión Después de que vemos Cómo Martín Madrazo Le da una putiza a Michael Voy a dejar hasta aquí Este primer episodio De Grand Theft Web Acuérdate que si quieres Que la serie siga en el canal Haciendo misiones de extraños y lojos Dime abajo también Qué otras cosas puedo hacer Y bueno Voy a intentar seguir la serie Lo más seguido que puedo Una vez por semana O algo así Suscríbete si no te has suscrito Y nos vemos en otro video Hasta luego Adiós Un saludo ¡Gracias!